FEDERICO LUPI FEDERICO LUPI Bueno y esta es otra de las noticias del día, el periodista que fue panelista de 678, Lucas Carrasco, fue condenado a 9 años de prisión por una acusación de violación. Esto dispuso hoy la justicia y con los detalles del caso está trabajando Ignacio González Prieto. Ignacio, buenas tardes, te escuchamos. Hola Carolina, buenas tardes. Y lo que ha ocurrido hoy aquí en el Palacio de Tribunales, en el piso sexto, lo que ha hecho concretamente la jueza Ana Arieta Terrero, es introducir nada más ni nada menos que en la jurisprudencia argentina una cuestión que tiene que ver con el consentimiento. Porque lo que vimos aquí en tribunales se puede aplicar en una relación donde hay un matrimonio, donde hay un noviazgo, o hasta donde puede haber una situación de consentimiento, donde se puede encontrar una pareja para mantener una relación sexual, mantenerla. Y en un momento uno de los integrantes de la pareja querer hacer algo desde el punto de vista sexual y el otro no aceptarlo. Y a partir de ahí se transforma en un delito y puede ser penado por el código. Eso fue justamente lo que pasó durante esta semana y lo que la jueza terminó fallando con una condena, nada más ni nada menos, de nueve años de prisión efectiva. Lucas Carrasco está aquí en la unidad 28 de tribunales y va a ser trasladado a la cárcel federal de Seiza, más teniendo en cuenta que la escala penal por el delito de abuso sexual con acceso carnal va de seis a quince años. Y a Lucas Carrasco le dieron nueve años, con lo cual lo que ha hecho la jueza es un paso hacia adelante muy pero muy importante. Corregime si estoy equivocada, Ignacio, pero se acerca bastante a lo que había pedido la querella. Casualmente habíamos hablado nosotros días atrás con el abogado de Sofía Otero, la joven que denunció a Carrasco, y lo que nos decía es que justamente se imaginaba que este caso iba a ser paradigmático y que iba a marcar un punto de inflexión respecto de la posición que tomaba la justicia frente a estos casos, llamándolo por lo que es, lisa y llanamente, una violación. Sí, totalmente, Carolina, porque aquí en realidad a Carrasco se lo empezó a investigar desde el punto de vista de la instrucción de cuatro casos, uno por bruming, es decir, tratar de generar una relación sexual con un menor, y por tres casos más de abuso sexual, uno que desintió la víctima, otro que decidieron no apelar en casación, y finalmente quedó el de Sofía Otero. En este juicio, el fiscal Ariel Yapur, que es el fiscal de juicio, había pedido siete años. La querella, el doctor Bussu y la doctora D'Alessandro habían pedido nueve, y la defensa, el doctor Bartorelli, había pedido absolución. Bueno, la jueza, cuando vos la veías sentada en el tribunal, te dabas cuenta que la jueza estaba viendo varias cosas. El tema del consentimiento, el tema de que la denuncia fue hecha tres años después, no importa, igual vale para la justicia, y por otro lado, esta causa no tiene una pericia médico-legal, es decir, no se pudo revisar a la víctima, el cuerpo de la víctima, y confirmar una violación. La causa se sustentó, se apoyó en una pericia psiquiátrica y psicológica, y solo con eso la jueza decidió condenarlo a nueve años de prisión. ¿Y esto es habitual, Ignacio? ¿Qué es la jueza? Se resuelva habitualmente en tribunales, por eso hay que destacar la posición concreta y defensa que ha tenido esta jueza, que cuando una mujer dice que no, es no, y no hay consentimiento, por lo tanto el hombre no puede avanzar en una relación sexual que no está consentida. Parece una obviedad decirlo, pero aún cuando haya habido una relación consentida previamente. ¿Qué es lo que se planteaba en este caso? Exactamente, bueno, aquí, en este caso lo que se planteaba es lo siguiente, y ustedes lo van a ver y escuchar en la nota que hicimos cara a cara con Sofía. La situación era la siguiente, ella se había conocido con Lucas Carrasco a través de Facebook, habían decidido charlar y luego encontrarse una noche. Esa noche se frustró, una noche de febrero, se frustró el encuentro, y a la mañana siguiente ella fue a la casa de él, mantuvieron una relación sexual consentida, y en un momento de esa relación sexual, ella queda boca abajo en la cama, y Lucas Carrasco practica una acción sexual que no estaba avalada por ella. Bueno, ella se sintió amenazada, se sintió con un hombre encima, con fuerza, con sometimiento, no se pudo escapar de la situación, y lo consideró una violación. Tuvo muchísimo miedo, él en ese momento era un periodista conocido, que tenía cierto peso, y hasta político, les diría, y tres años después, cuando ella ve que una chica hace un comentario a través de una red social, hace la denuncia, y esa denuncia es la que llegó aquí a tribunales, y la que hoy se terminó dando una sentencia. ¿Le parece, Ignacio, podemos compartir el testimonio de Sofía? Sí, eso... ...de las mujeres que sufren esto lo denuncian, creemos que también faltaba la recepción de la justicia, porque realmente el ver esto nos da una esperanza para que estos delitos no queden en el marco del silencio y la impunidad, seguramente va a haber muchos más casos, seguramente van a empezar a identificarse, muchas mujeres se sintieron identificadas con Sofía, con este relato, y creo que la importancia de la condena es esto, para que estos delitos no queden más impunes, y ponerle un freno a estos abusos de poder que cometen los hombres frente a las mujeres. ¿Ustedes confiaban que podía haber un juicio y un fallo como el que hubo hoy? Sí, o sea, sinceramente nosotros, teniendo en cuenta cómo se fue sustanciada la audiencia del miércoles pasado, lo contundente y lo importante del testimonio de Sofía, lo valiente del testimonio de Sofía, también obviamente el testimonio de sus amigos, sus amigas, que comentaron cómo fue que ella se sintió en ese momento, los peritos y la perita psiquiátrica que estuvo prestando testimonio en la audiencia pasada, sí, nosotros creíamos que había elementos contundentes para que la jueza en este caso falle con una condena. Sofía, ¿qué significó este fallo para vos? Bueno, para empezar, el cierre de una etapa, una etapa procesal que me tenía bastante molesta, por otro lado, ponerle un nombre a lo que me había pasado, que se lo puedo poner recién tres años después, yo cuando lo conté no dije, che, a mí me violaron o fui violada. Así que la importancia es, primero, que sea reconocido por parte del Poder Judicial, que sí hubo consentimiento, yo lo dejé claro, pero que después ese consentimiento dejó de existir. Y nada, esto es para los que vienen, para las que vienen, espero que sirva para eso. Para aquellos que cuestionan que la denuncia vos la hiciste mucho tiempo después, vos me decías, había que estar en esa situación, había que estar en ese ámbito y tomar una definición. Sí, primero porque era una persona muy influyente, segundo porque es algo que incluso da vergüenza, cómo explico que fui a ver un tipo para tener relaciones sexuales, que de repente me vi envuelta en esta situación. Yo en ese momento que lo expliqué en la audiencia pasada, cuando me tocó declarar, yo quería ver a mi mamá, yo no quería ni denunciar, ni médicos, nada, yo quería ver a mi mamá y después por otro lado yo estaba militando, yo quería seguir militando, quería que nada de lo que estaba haciendo se vea interrumpido por esto. Pero da vergüenza, duele, no sabes qué nombre ponerle, uno denuncia básicamente cuando puede. Él pasó un límite, ¿no? En un momento en esa relación hubo un límite que se pasó y vos sentiste la violencia, que es la fuerza, el sostenerte, el no dejarte escapar. Sí, claro, consentido, habíamos quedado en que íbamos a tener relaciones sexuales. Luego empezó todo consentido hasta que un momento de violencia, donde hubo penetración vía anal, él no pudo desoír mis pedidos porque era gritos, era llantos, y después ya hay una segunda parte con el tema sexual que sí hubo intimidación. Pero en todo momento, después del hecho violento, yo lo que pensaba es, bueno, hace lo que este tipo te pida, porque es la mejor forma que encontré de salir entera de esa casa. Y a partir de la denuncia, ¿cómo fue tu vida? ¿Cómo él en algún momento se comunicó? ¿Te sentiste amenazada, perseguida? No, bueno, nos hostigó todo el tiempo a través de Twitter. Nos nombraba cosas de la causa que no eran ciertas. No paró, no paró. En algún momento hubo una resolución por parte de la jueza, Anadieta Herrero, que le dio como un ultimátum, donde no podía nombrarnos, no podía hostigarnos, ni violentarnos, ni por redes sociales, ni por ninguna otra vía. Pero sí, nunca paró de hostigarnos. ¿Esperabas esta sentencia porque nueve años en la escala penal es una pena importante? Sí, es una pena elevada. Nosotros habíamos pedido nueve años. No estábamos enfocados en el cuantum, en el monto de la pena, porque queríamos que hubiera condena. Si era seis, nueve, diez años, era lo mismo. Digamos que el monto no viene a reparar mucho, pero sí que hubiera una condena, porque solamente mi caso llegó a juicio, pero hay un montón de chicas que pasaron por estas situaciones de abuso. Así que, si bien no lo esperaba, corresponde por todas nosotras. Hay tres puntos importantes que aprovecho la oportunidad para marcarlo, porque seguramente hay muchísima gente, Nicolás, que nos está mirando y en silencio está sufriendo una situación de estas características. Mirá la frase, ¿no?, que me parece que este es el gran título de esta historia. Cuando ella intentó detenerlo, en esa práctica sexual no consentida, él le dijo, te lo voy a seguir haciendo hasta que te acostumbres. Terrible. El segundo punto, que lo hablábamos con los abogados y los jueces aquí en tribunales, solamente llega en instancia de juicio el 5% de este tipo de hechos donde ya se están dando violaciones no consentidas en relaciones donde hay matrimonios, parejas constituidas y hasta novios. Y el tercer punto, que es muy significativo, a pesar de que Lucas Carrasco fue condenado a nueve años de prisión, como la causa empezó antes de la modificación del código, en agosto del 2017, con los agravantes del caso de Micaela García, donde se cambió todo el sistema de absoluciones, donde se cambió los endurecimientos de las escarcelaciones y los beneficios, Lucas Carrasco, de esos nueve años, cuando cumpla los dos tercios de la pena, va a poder tener beneficios. Así que saquen el cálculo, más o menos cinco años va a estar en prisión y a partir de ahí va a empezar a pedir distintos beneficios que, bueno, lógicamente puede terminar con una prisión domiciliaria o puede terminar con una posibilidad de una condicional también. ¡Gracias!